Buenos días miércoles 7 de diciembre de 2022 espaldarazo al corredor bioceánico en la cumbre de presidentes del mercosur que se celebra en montevideo se ratificó ayer el respaldo de esa instancia a la ejecución del corredor ferroviario bioceánico de integración que unirá los océanos pacífico y atlántico reduciendo tiempos y costos en el comercio exterior regional con el aval de los presidentes de uruguay luis lacalle pou de paraguay mario abdo benítez y de argentina alberto fernández además del vicepresidente del brasil hamilton mourau se ratifica el compromiso del mercosur con este proyecto de integración que beneficiará a toda la región al respecto el canciller rogelio maita saludó la determinación y reiteró el compromiso de bolivia para impulsar esta obra que generará crecimiento económico en la región reduciendo tiempos y costos de transporte más oxígeno para camacho después de los 36 días del paro que él propició y alentó luis fernando camacho aún no termina de tomar posesión del sillón reservado para el gobernador del departamento de santa cruz con idas y venidas en medios y redes sociales camacho persiste en su rol de dirigente cívico blandiendo todas sus armas contra quienes anuncian procesos judiciales en su contra o simplemente victimizándose la más reciente bocanada de oxígeno que recibió camacho llegó a través de una denuncia que lo vincularía a un supuesto hecho de abuso sexual contra un menor de edad a lo que camacho salió a responder prontamente de su rol y sus responsabilidades como gobernador desde hace más de dos meses se oye poco y nada nada del demorado carro bombero que tiene a unos de sus ex colaboradores detenido en palma sola nada de su brazo derecho en la secretaría de salud fernando pacheco quien tras ser denunciado penalmente por corrupción se dio a la fuga nada de los 54 millones de bolivianos solicitados por él para comprar vacunas pero que nunca las compró pues se las dotó el gobierno central y nada de su baja ejecución presupuestaria en obras o en proyectos de inversión que ya antes del paro lo situaban como el gobernador de más flojo desempeño así de tensionamiento en tensionamiento camacho sigue cómodo sobre la moto y con la gorrita puesta al revés luz verde a la quinta en plena escalada de la secta ola de covid en el país desde el programa ampliado de inmunización se confirmó la aplicación de una quinta dosis de la vacuna priorizando a los adultos mayores y a las personas con enfermedades de base como ser patologías pulmonares cardíacas renales o hepáticas desde esa instancia se insistió con la urgente necesidad de que la población reciba la cuarta dosis para de ese modo tener un alto grado de protección y si eventualmente una persona se contagiara con las nuevas subvariantes de omicron los síntomas que tendrá serán leves según la autoridad existe la suficiente cantidad de vacunas en el país por lo que instó a la ciudadanía a que acuda a los puestos de vacunación en especial quienes aún no recibieron la primera o la segunda dosis desde el ministerio de salud se confirmó que las nuevas variantes del covid son altamente contagiosas aunque menos letales habiéndose detectado su presencia sólo en santa cruz y la paz por el momento sobre el oído mojado ante la inquietante presencia de enfermedades como el covid la empox o viruela símica y la tos ferina ahora se añade otra amenaza el hongo negro al respecto el ministerio de salud comunicó que en la ciudad de cochabamba ya hay tres casos confirmados el más reciente es el de un ciudadano de 65 años de edad quien tuvo una complicación clínica por la enfermedad de base que padece en sus vías respiratorias según el reporte de la autoridad sanitaria nacional el hongo negro está en la naturaleza en las superficies húmedas pero es oportunista convirtiéndose en patógeno y desarrollándose con fuerza en personas cuyas defensas están bajas a consecuencia de haberse contagiado el covid 19 la inflación llegó al 3 por ciento según el instituto nacional de estadísticas el índice de precios al consumidor del mes de noviembre marcó un aumento de 0,47 por ciento respecto del mes anterior llevando la inflación acumulada en los 11 meses del año a 3 por ciento mientras que el índice interanual de noviembre de 2021 a noviembre de 2022 es del 3,17 por ciento esta suba se debe principalmente al incremento en los precios del transporte de los alimentos y las bebidas siendo los productos más inflacionarios las carnes de res y de pollo el tomate el almuerzo y el transporte en taxi en contrapartida los productos que bajaron de precio fueron la cebolla el queso la arveja la zanahoria la vainita y el haba según el reporte todas las regiones del país registraron inflación siendo la más afectada oruro con 0 92 por ciento seguida de cochabamba con 0 77 por ciento y la paz con 0 51 por ciento la inflación llegó en noviembre al 3 por ciento recordando que el gobierno proyectó para todo el año una marca de 3,4 por ciento recaudaciones siguen creciendo el presidente del servicio de impuestos nacionales mario cazón informó este martes que las recaudaciones tributarias entre enero y noviembre totalizaron 30 mil 180 millones de bolivianos lo que significa un incremento del 21,6 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado que suma un plus superior a los 5 mil millones de bolivianos según cazón los tributos que más empujaron ese crecimiento de las recaudaciones fueron el impuesto al valor agregado IVA el impuesto a las transacciones IT y el impuesto a las utilidades de las empresas IUE lo que demuestra que la actividad económica en nuestro país se ha reactivado la autoridad lamentó que los 36 días del innecesario paro cívico en santa cruz hayan generado un daño de 747 millones de bolivianos equivalentes a 106 millones de dólares recursos que el estado nunca los va a recibir grano barato pollo barato ante los anuncios de los productores avícolas del país en sentido de que el desabastecimiento de granos que se estaría registrando provocaría escasez de carne de pollo y un incremento en su precio desde el ministerio de desarrollo rural y el viceministerio de defensa del consumidor se rechazó esta versión calificándola como falsa la autoridad del área del desarrollo rural aseguró que está garantizada hasta abrir la provisión de granos gracias a las tareas de acopio realizadas hasta la fecha por emapa calificando los anuncios de un supuesto desabastecimiento como un pretexto para subir los precios del pollo y trasladar a los consumidores las pérdidas que sufrieron por el paro cívico de 36 días convocado por camacho calvo y cuellar por su parte el viceministro de defensa al consumidor jorge silva dijo que no existe desabastecimiento de maíz y de pollo acusando a los avicultores de pretender generar alarma silva informó que la demanda mensual de carne en pollo bolivia es de 19 millones de unidades siendo que el mes pasado la producción llegó a 20 millones con lo que el abastecimiento del producto para diciembre está garantizado en cantidad y en precio feminicidios llegaron ayer a 84 y medio el feminicidio consumado se registró en cochabamba y la víctima fue gertrudis arispe flores de 35 años madre de cinco hijos menores de edad quien había sido declarada como desaparecida el pasado 28 de noviembre y cuyo cadáver fue hallado ayer por la mañana en un barranco cercano a la carretera santibáñez aún no se conoció la causa de la muerte mientras que familiares y allegados de gertrudis apuntaron por el feminicidio a su pareja edwin cl por ahora prófugo con quien fue vista discutiendo horas antes de su desaparición el casi feminicidio se produjo en potosí cuando un hombre apuñaló a su ex pareja y madre de sus hijos menores provocándole heridas gravísimas y además mató con siete puñaladas al acompañante de la mujer según las primeras diligencias policiales se trataría de un triángulo amoroso aunque la sobreviviente del intento de feminicidio aclaró que terminó su relación con el agresor que por ahora está siendo buscado por la policía potosina en el mundo lo sospechó desde un principio tal como ella misma lo vaticinara tres años atrás este martes la vicepresidenta argentina cristina fernández de kirchner fue condenada en primera instancia a seis años de prisión en habilitación perpetua para ocupar cargos públicos el ministerio público había solicitado 12 años de prisión para fernández acusándola por asociación ilícita y defraudación no obstante el tribunal oral la yo culpable de administración fraudulenta de recursos públicos y le impuso seis años de reclusión al menos dos instancias judiciales le quedan ahora a la vicepresidenta argentina para apelar esta sentencia misma que por sus extensos plazos procesales le darán el tiempo suficiente como para que pueda aspirar a la presidencia de la república en las elecciones del año que viene los mismos que sostienen que este fue un proceso de la oferta o persecución del aparato judicial macrista en contra de cristina fernández son los que ahora consideran que este fallo será el impulso que faltaba a ella para lanzarse a la candidatura presidencial y en los deportes san martín por el tri comenzó a disputarse desde este lunes en la paz el vigésimo quinto campeonato de la liga superior de voleibol categoría damas en su debut el equipo defensor del bicampeonato san martín de cochabamba venció por tres sets a uno a universidad católica de la paz con parciales 15 25 27 25 25 25 15 y 25 22 en los partidos previos olímpic de cochabamba derrotó a auto a vidal de oruro por tres sets a cero mientras que el elenco cochabambino de albert reinstein en un electrizante partido superó por tres sets a dos al debutante paseño olímpic definiendo el juego en el tie break por 15 puntos a 13 este martes los platillos fuertes eran los duelos entre los olímpics de la paz y cochabamba además del partido entre san martín y las orureñas de utoa vidal estos juegos se disputan desde las 4 de la tarde en la cancha de la asociación municipal de voleibol de la paz situada en la calle catacora esquina jurín